Con este signo que ante todo es el administrador del Zodíaco, el signo de Capricornio. Tus dos señales cósmicas, me sale el arcano de las cargas y la carta del compartir. Este es un instante, escúchame bien signo de Capricornio, en donde tienes que soltar ciertas cargas. Hay procesos, hay circunstancias, hay responsabilidades que no te corresponden y esto tiene que ver para que vayas canalizando tu energía hacia donde vas, con quien estás y sobre todo, que debes hacer en ese trabajo espiritual. Hoy yo te invito signo de tierra para que te vistas de un color amarillo. Este color te da protagonismo, liderazgo y te habilitará grandes caminos en tu vida. Viveras con el número 25. En las 10 señales del tarot, los astros. Aquí me dicen que a veces tú te enrollas mucho y generas como ciertos problemas y circunstancias, sobre todo en cuestiones familiares, en donde se libera un karma. Veo una transformación física, emocional. Veo que el universo te trae enhorabuena algo que habías estado esperando desde meses o tiempo atrás. En asunto del dinero, estás allí por montar algo propio y eso te va a dar una gran independencia. Veo dinero que llegará de forma fácil, veo prosperidad, abundancia, etapa decisiva para sentar nuevas bases, especialmente en esas aspiraciones profesionales. En el amor, aquellos que tienen pareja, estoy observando que tienes que mantener la calma y no hacer todo lo que dice la persona que tienes a tu lado. Los solteros, hay un viejo compañero de estudio que desea reunirse contigo y puede estarte presentando a alguien espectacular en la salud. Cuida la parte abdominal, allá hay cambios, hay renovación y sobre todo veo, hay allí una operación quirúrgica que va a ser trascendental próximamente para ti.